Un bike muy importante en Carrera Leufú. La verdad que estamos con mucha expectativa. Este evento se llama Bike Carrera Leufú al límite, que va a ser el 6 de febrero. Y bueno, con la convocatoria nos convocó el jefe de comuna, Sergio Núñez, para realizarlo. Y la verdad que estamos muy contentos y muy cómodos trabajando en Carrera Leufú para este evento. Porque tenemos mucha expectativa, tenemos muchas consultas. Ya hay inscriptos en toda la provincia y fuera de la provincia también. Consultas de otros lados. Con algunas novedades también, como las categorías que estamos realizando. Una categoría novedosa que tenemos es una categoría de e-bike, que es una bicicleta asistida, donde van a venir gente, unas personalidades también, que van a estar corriendo. Y bueno, tenemos distintos recorridos, como ser un recorrido participativo, también un recorrido promocional, un poco más picante. Y un recorrido para los pros. Trabajamos mucho. El escenario de Carrera Leufú tiene muchísimas cosas para poder diagramar el circuito. Entonces, tratamos de hacer un circuito 100% pedaleable, no muy técnico, pero muy lindo a la vez. Entonces, y la verdad que no pudimos hacerlo fácilmente, porque las bellezas de Carrera Leufú son increíbles. Y también los caminos madereros, antiguos que hay, todo el bosque de cifres que hay y todas las montañas a su alrededor, hacen un encanto a lo que va a ser la carrera. Bien. Sergio Núñez es una oportunidad también de difusión, ¿no? Para toda la zona, que además es maravillosa. Para los locales y para los que nos visitan. Sí, sí, totalmente. La verdad que, lo decía hace un ratito, creo que Carrera Leufú tiene el encanto natural y es el escenario óptimo que tenemos para desarrollar esta actividad, ¿no? Esta competencia, que, como decía Loli, tenemos muchas expectativas, porque si bien el circuito lo hicimos hace muchos años, bueno, obviamente lleva mucho trabajo hoy en día volverlo a limpiar, volverlo a andar, que ellos son los encargados de pedalearlo y estar marcándolos todo el tiempo. La verdad que yo creo que va a gustar mucho y, bueno, justamente es la forma también de promover nuestra localidad a través de este bike que vamos a realizar el día 6 de febrero. ¿Esto del límite tiene que ver con el límite de las posibilidades o con el límite...? De todos. De todos. Y hacemos también referencia... Sí, la va a sentir. Exacto. Estamos justamente en límite con Chile, hay uno de los circuitos que pasa también ahí, así que junto a Orillas del Río encuentro.